La Fiscalía General del Estado, a través de elementos pertenecientes a la Dirección Estatal de Investigación, hace la detención de quien responde al nombre de José Hernández Flores, de 48 años de edad, con domicilio en Durango Capital, esto por el delito de homicidio en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Carlos Antonio Gómez Núñez, de 27 años. Hechos ocurridos el pasado 1 de agosto, cuando vamos a encontrar en la calle Wilfrano Torres de la Colonia Cerro del Mercado, el momento en el que se suscita lo que es entre ellos una discusión y comienzan a aliarse a golpes, por lo que Hernández Flores saca entre sus ropas un arma blanca de tipo cuchillo, lesionando de muerte a Carlos Antonio, para posteriormente darse a la fuga. Logrando la detención, el grupo de homicidios de esta Dirección Estatal de Investigación, esto en lo que es en las calles del Cerro del Mercado, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente y especializada en la materia, por la responsabilidad que le resulte.